Hola, bienvenidos a AudioWifi Hi-Fi. Estamos viendo cómo las restricciones del audio en el sistema Android están empezando a desaparecer poco a poco y parece que le queden los días contados. Anteriormente hemos visto cómo se comporta el audio en plataformas como Qobuz o Apple Music, pero muchos de vosotros me habéis preguntado por la plataforma Tidal. Pero hay que tener en cuenta que esta plataforma es especial y más compleja. No solo estamos hablando de archivos FLAGS originales, sino que tenemos la tecnología MQA que por lo que parece tiene un futuro muy negro. Ahora bien, cabe recordar que hasta que el audio en alta resolución se normalice por completo y su reproducción sea más sencilla y accesible, vamos a depender de varios factores como puede ser la compatibilidad del DAC con la plataforma de música o el sistema operativo entre otros motivos. En cualquier caso, el audio en el sistema Android va cambiando poco a poco hacia un sonido sin restricciones por parte del sistema operativo. Vamos con las pruebas. Mi experiencia con Tidal no ha sido bueno y creo que queda mucho por mejorar para poder disfrutar del sonido Hi-Res sin problemas. Pues nada, he elegido un DAC con indicador LED, donde una vez que accedemos a Tidal, esto sí que es una buena noticia que Tidal nos lo reconoce, pues le damos a aceptar y ya está. Y ahora veréis cómo se comporta la plataforma con el DAC. Reproducimos un disco estándar que no sea máster y entonces el DAC nos indica correctamente la profundidad de beat. Hasta ahí todo correcto. El problema viene cuando reproduces un máster, sí que como podéis ver detecta que es un álbum de más calidad, eso es una cosa positiva, pero por otro lado no nos detecta que es MQA. Entonces ahí digamos que la cosa se queda a medias. Y otro problema, que cuando queremos volver a una calidad inferior, el DAC no lo detecta, se queda en la calidad máxima. Fijaros, en el color amarillo que indica una calidad pues de 192, etc. ¿Qué tendríamos que hacer? Poder quitarlo y volverlo a poner. Aunque ya os digo que va a depender mucho de la compatibilidad de los DACs. Entonces sí que me gustaría que me comentaseis si a vosotros os da un resultado diferente. Fijaros, color verde y ahora color amarillo, que es verdad que sí que indica que el álbum está a mayor calidad, pero cuando queremos volver a una calidad inferior, pues no se puede. Está claro que Tidal no está preparado para el audio en alta resolución en el sistema Android. Aquí os traigo dos DACs con pantalla, más concretamente el EVI R3 y el R3 Pro, simplemente para que veáis los diferentes resultados entre ambos. También me gustaría que vosotros me contarais cuál es vuestra experiencia. Pues nada, una vez dentro, reproducimos un álbum estándar y como podemos ver nos pone 2448, que esa sería la restricción de Android. Sin embargo, si reproducimos un máster, vamos a ver el curioso resultado. Y es que nos indica 24192. O sea, sí que reconoce que es un álbum de más calidad, pero no vemos absolutamente nada del MQA. Y otro problema que tiene es que si queremos volver a la calidad anterior con otro disco estándar, pues no se puede. Se queda en 24192. La verdad es que aquí hay muchas cosas a resolver por parte de Tidal. Pues nada, vamos con el otro DAC. Ya os digo que va a depender mucho de la compatibilidad del DAC que tengáis. Habrá DACs que sí que obtengáis mejores resultados y habrá DACs que absolutamente nada. Aquí, por ejemplo, como podéis ver, sí que reconoce nuestro DAC. Eso es una buena noticia. Y hacemos el mismo proceso. Pinchamos en uno estándar y, como podéis ver, sí que nos dice la calidad exacta de ese álbum, que es 44,1, que es calidad CD. Sin embargo, si reproducimos un máster, nos pone que está a 48, que es lo máximo de la restricción de Android. Entonces, con este DAC no pasa de 48. Pero también hay una cosa curiosa y es que si pinchamos en otro máster, fijaros lo que ocurre. Esta pone 96, después 88 y después 44. O sea, sí que hace el intento de poner la calidad exacta, pero hay algo que se lo impide. Entonces, esperemos que con futuras actualizaciones Tidal solucione todos estos problemas y podamos escuchar el Hi-Res sin problema. Bueno chicos, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!